Como conferencia de prensa, de prensa el 16 de septiembre, yo voy a dar el grito en México. ¿Y saben qué? Les tengo una sorpresita a todo el municipio de Valparaíso, por lo pronto. Miren, muchachitos, todo el que tenga dinero no le voy a dar ni un cinco. A los pobrecitos que tienen, que voy a comprar un rancho de 100 hectáreas, con 100 cabezas de ganado, y les voy a comprar riegos, tractores, nuevecitos y carapilas para que siembren. A los ricos les voy a dar pura madre, a los cabrones que trabajan, esos cabrones son bandidos. A los pobrecitos, a todo el municipio de Valparaíso. Y con el tiempo, a todo el mundo, muchachitos, soy el más rico del mundo, muchachitos. Ahorita me vi a Jorge Torres en un taquería, pues no te di el gano a ti también, niñito. A ese miguelo también le di el gano a ese cabrón. Se queda hasta mis huevos, ese miguelito, no sé, es del otro bando, el guay. Ese cabrón, lo que gana en seis años, lo gano yo en un segundo, muchachito. En un segundo. En un segundo ese miguelo no se queda hasta que yo cachiniche mis huevos, se va a checar a su madre. A Felipe Galón lo voy a mandar a apuntar votos a Guanajuato, al guay. Con el miguelito de México voy a cantar, voy a cantar esta canción. Yo le canto a mil montañas y a mis praderas y flores, que es una de tan inmales, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra, que es una de hombres cabales. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. No, Emiliano Zapata no era mi compadre. Yo estaba al sombrero de Emiliano Zapata, ¿lo están viendo? Este es Emiliano Zapata, miren, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Aquí hay Zapata, aquí hay Zapata, mira, aquí hay Zapata, mira. Ahí hay Zapata, ahí hay Zapata, ahí hay Zapata. Este me lo voy a poder dar el grito del México, para que lo desquiten, mira, sin todo. Ahí me dicen, México, México, viva México, cabrones. La independencia de México fue por el Curio Hidalgo, el Curio Hidalgo. Ahí nos mandó a los españoles a la chingada, con los dazos, los corrió a todos, con los dazos a la chingada. Si no fuera por el Curio Hidalgo, tuviéramos en la miseria. Y otra cosa, Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron los más chingones del mundo. Pancho Villa, Pancho Villa, Pancho Villa y su propio dinero, tumbó al gobierno, a Badero, lo mandó a la chingada a su madre y su propio dinero. Yo creo que quería tumbar ese príncipe, el presidentito a la chingada. Pancho Villa se metió a la frontera, en Las Palomas, al Paso, a Otega, a todo restaurante. Ahí, con las fotos de Pancho Villa y Emiliano Zapata, entrando la línea mano izquierda, cabrón, pero el cabrón muy grande. Ahí están toneladas de oro pintadas, Pancho Villa se las robó todas, el cabrón era cabrón, Pancho Villa era cabrón. Pancho Villa, nadie pudo, ni diablo. Los Emiliano Zapata. Y yo tengo un video donde Juan Escutia, el sector edificio más grande en México, se vendió de la bandera y no dejó que traban los franceses a la chingada. Juan Escutia se convirtió con la bandera y no dejó que la quemaran. Este, 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 el indio guauquemón no le quemaron las patas y no cantó. Hernán Cortés le quemó las patas y no cantó ni madre. Ellos son guavos, no chingaderas. Cabrón, mira, pinche bus, te vas a quedar 28 años más por mil guavos, hijo de tu chingada madre. Te acuerdas que estoy metiendo salbote, cabrón. Me duré seis años, seis meses el peso, horas al revés, hijo de tu pinche madre. Estás con una pata amarrada, güey, ahí te vas a morir, desgraciado. A la abuelita, le doy una pastilla y la maté al viejito, que hizo cargar a mi vieja, está pesando un laguito, un cien de ruedas. Él no tiene ninguna culpa, pero él, 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 él está muy viejito, ya está muriendo. Él no tiene mucho a todo el mundo. Él no tiene mucho a todo el mundo.